Bueno, continuando con el programa, a continuación tenemos el curso Introducción al Modelo Estándar. Expositor es el doctor José Molina. El doctor José Molina es licenciado en Física por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también licenciado en Matemáticas de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Hizo sus estudios de posgrado en Física de Partículas en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Y también un postdoctorado en el Centro Brasileño de Investigaciones de Física. Ha formado parte del experimento LHCB del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN. Y actualmente es docente en la Escuela Agrícola Panamericana, la Universidad de El Zamorano, donde se desempeña como docente de física. Agradecemos la presencia por acá, doctor José Molina. Tiene usted la palabra para desarrollar su tema. Solamente, en general, avisarle que tiene 50 minutos para el desarrollo para permitir al final algunos minutos para responder preguntas, las cuales se realizarán hasta el final. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Manuel, y gracias a todos por la invitación a este magnífico evento que está iniciando, pero que ya promete ser bastante saludable para la historia de la ciencia en nuestro país. Primero, vamos a comenzar un poco rápido. Quisiera que algún mes se me confirmen si están viendo. Sí, sí se ve. Gracias, gracias. Bien. Una consulta, José, nada más antes de que comiences. ¿Prefieres que te pregunten si interrumpan o hasta el final? Como gusten, como gusten. Si alguien tiene una pregunta en el camino, puede hacerla para ir ya solventando ese problema. A veces una simple pregunta puede resolver toda una diapositiva en el momento. Muy bien. Ok. Bien, entonces, como ya ustedes sabrán, este es un curso de cinco horas, pero también sabrán a partir de la charla del doctor Quevedo que también una vida entera no bastaría para entender todos estos temas. Lo que vamos a intentar es, nosotros en nuestro atrevimiento, intentar hacer un condensado de todas estas teorías que nos han llevado a una mejor comprensión de nuestra realidad, digamosla así, desde el punto de vista físico y de alguna manera también desde el punto de vista filosófico. Para intentar también desmembrar un poco la charla del doctor Quevedo que ustedes vieron, que es bastante densa, pero ustedes también concordarán conmigo que fue bastante inspiradora y a uno también se le entran ganas de querer estudiar física, ya sea iniciando la física o también ya como una persona, como algunos de nosotros que ya tenemos una formación previa. Pues bien, para fines didácticos, esta charla la he separado de la siguiente manera. Primero, vamos a hacer una introducción al modelo estándar y creo que esto va a ser el primer punto, va a ser lo que nos va a llevar la clase de hoy. Y si no da tiempo, vamos a intentar ver las simetrías y si no, lo vamos a dejar para mañana. Yo creo que con el primer punto ya tendremos suficiente. Vamos a intentar hacer primero un desglose en la motivación, un desglose general para, como diría tal vez Einstein o cualquier físico de los más grandes que han habido, para explicárselo a nuestras abuelitas. Y luego vamos a intentar hacer algo que Fernando mencionó acerca de algo que mencionaba Weinberg, de entender la historia. Y entonces me agrada porque la aproximación que voy a hacer ahora al modelo estándar, no vamos a llegar a estudiarlo directamente, sino que lo vamos a estudiar históricamente como si nosotros no supiéramos que todavía existe el modelo estándar hasta llegar a él. Y esperemos que sea una buena forma didáctica de entrar en este tema que podría parecer abstruso y que en verdad lo es, pero también es interesante por eso mismo. Bien, entonces dicho esto, vamos a entrar a la parte de motivación. Bueno, aprovecho también, perdón por la digresión también, aprovecho para decir que después de las simetrías y números cuánticos, vamos a ir a intentar ir estudiando las interacciones fundamentales una a una y luego vamos a ver algunos procesos interesantes para después también ver algunos tópicos que se desprenden de esto, que también el doctor Quevedo los mencionó, como por ejemplo la violación de carga paridad, las ondas gravitacionales, todo esto, el cozón de Higgs, todos estos temas o la antimateria que existen y que se desprenden a partir de estas teorías. Pues bien, vamos a continuar. Si nos vamos nosotros a la parte más fundamental del ser humano, nuestra misión básicamente, por decirlo así entre comillas, es descubrir el sentido de los seres y de las cosas. Y desde tiempos inmemoriales, el ser humano se ha preguntado siempre el mismo típico tipo de cuestiones. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué número caerá en la loto la siguiente semana? ¿Por qué existe algo y no precisamente nada? ¿No sería mejor que no existiese nada? Y si existe algo, ¿tiene sentido ese algo? Y ya que existe, ¿de qué está hecho ese algo? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿Por qué la materia se mantiene unida? ¿Por qué la luna gira alrededor de la tierra? ¿Por qué la tierra gira alrededor del sol? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria? ¿Y si fuera de antimateria, qué significaría eso? ¿Por qué las cosas son como son? Esta realidad que nosotros intentamos explicar viene de una realidad física. Nosotros no podemos atrevernos a decir que sea la realidad total que conocemos, pero en algo se aproxima. Pero todo inicia con el estudio de los elementos. Ustedes saben que antes, en la física de la antigua Grecia, los presocráticos, había un cierto modelo estándar, digámoslo así, que se componía de los cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego. Luego vinieron mejorando ese modelo estándar de aquel tiempo y llegaron al concepto de demócrito del átomo, que es una partícula indivisible. Y luego de ahí inicia, de la filosofía, inicia luego a lo que yo le llamo la filosofía aplicada, que sería la física. Pues bien, luego, haciendo saltos por toda la historia de la ciencia, llegamos a la física de partículas y se descubrió que este átomo primigenio de demócrito, estos átomos también estaban en realidad compuestos por otras partículas. No era la que a partícula indivisible que uno imaginaba, sino que este átomo también estaba compuesto de otras partículas, de protones, neutrones y electrones girando en su alrededor. Y se creía que eso era lo máximo que existía y eran las partículas fundamentales. Pero después, avanzando más en el tiempo, se fue dando cuenta el ser humano que inclusive estos protones y neutrones estaban compuestos de otro tipo de partículas que ahora conocemos como los quarks. Y después, mucho después, se también se dio cuenta que lo que había en una sopa de quarks ahí con gluones y un montón de partículas interactuando, los bosones, hasta ahí es lo que creemos nosotros que existe. No sabemos si con interacciones a mayor energía podríamos encontrar interacciones dentro de estas partículas fundamentales, pero mejor quedémonos ahí por ahora. Pero sí, esto es lo que conocemos hasta ahora sobre supuestamente la realidad. Y entonces, ¿qué significa la física de partículas? Nada más que el estudio de los componentes fundamentales de la materia, según conocemos hasta ahora. Y sabemos que la materia conocida está compuesta por un pequeño número de partículas elementales que interactúan e intercambian entre ellas algunas fuerzas. Y por eso es que ustedes ven una hoja cayendo de un árbol, eso obedece a una interacción. Ustedes ven o escuchan el sonido de un trueno y luego ven el relámpago, eso obedece a interacciones. Todo lo que ocurre en el universo obedece básicamente a las fuerzas fundamentales que conocemos, que son cuatro. y eso está formado ustedes mismos, nuestro cuerpo, las mesas que vemos, que tenemos, las paredes, todo lo que conocemos está compuesto apenas de unas pequeñas, unas cuantas partículas que apenas son los quarks U y D y los electrones y algunos bosones ahí. Todas las demás partículas que conocemos no existen en la realidad como tal, solo existen por algunos pequeños instantes. Ya vamos a ver por qué. Pues bien, para poder juntar todo ese conjunto de conocimiento fue que surgió el modelo estándar que no fue una idea impuesta sino que fue una idea evolucionada como ocurre con las mejores ideas en la humanidad. Y esta teoría resume todo el conocimiento que tenemos nosotros de la física de las partículas elementales de las cuales sabemos que está compuesta la materia y de algunas que todavía teorizamos o que intuimos que podrían insistir así como las interacciones que conocemos y que también podrían existir. Y esto se basa en que justamente se puede resumir en que todo comenzó con un Big Bang. Hay un modelo de universo que conocemos, hay otros modelos que existen, el más aceptado es este, no quiere decir que sea la realidad pero es lo que nosotros asumimos como el modelo más aceptable y en ese momento fueron liberadas grandes cantidades de energía y fueron creadas todos los tipos de partículas y luego se fueron estudiando estas partículas y sus interacciones y se fue construyendo el modelo estándar a lo largo de unos 50 años del siglo pasado. Pues bien, para entrar un poco en calor y en forma de resumen el modelo estándar no es más que una teoría y está descrito por algo que se conoce como una lagrangiana y en este caso es la lagrangiana fundamental que está compuesta de campos de materia que son las generaciones que sabemos que existen de parcialectones que son tres generaciones con quiralidades, algo que se llama quiralidad que todavía lo vamos a ver más adelante también que puede ser izquierda y derecha tenemos los campos de Gage que son las partículas mediadoras de estas interacciones y también tenemos en las últimas partes por allá que pueden ver el campo o el sector de Higgs que ha sido el santo grial de la física de partículas hasta 2012. Pues bien, ya para los más avesados o más avanzados que tal vez no les parezca esta aproximación esta aproximación tenemos para quien se atreva a hacer las cuentas tenemos acá una versión resumida de una página de las muchas páginas que componen las cuentas ya abiertas de lo que ustedes están viendo acá arriba y ustedes saben que el principal además de teorizar y descubrir partículas y todas esas cuestiones sobre la realidad el principal uso que conocemos del modelo estándar nosotros todos sabemos que es para imprimirlo en camisetas y tazas para ponerlas en nuestras mesas ¿verdad? Pues bien ahora para los que no quieran hacer las cuentas y prefieran la parte visual acá tenemos un resumen gráfico del modelo estándar que se compone de tres generaciones de quarks tres generaciones de leptones y las partículas mediadoras o de las fuerzas entre ellas todas unidas en un campo virtual que es el campo de Higgs las partículas mediadoras son las partículas que transportan una interacción ustedes pueden imaginar que la interacción electromagnética es transportada por el bosón de Higgs que le llamamos que es el fotón ustedes pueden imaginar una partícula mediadora como en el por ejemplo en el boxeo ustedes pueden imaginar que la interacción es de los golpes que se dan estos estos pugilistas no es que yo sea muy fanático de ellos pero la partícula mediadora sería el guante del boxeador que le transfiere su saludo al otro boxeador o en el fútbol si ustedes ven que alguien dispara la partícula mediadora sería el balón de fútbol que transferiría esa interacción de gol digámoslo así para esa analogía sería también que para cada fuerza existe una partícula mediadora y por eso es que ocurre todo lo que ocurre en el universo lo que nosotros escuchamos o vemos o podemos sentir cualquier cosa que ustedes puedan imaginar ocurre a partir de estas fuerzas fundamentales y una cuarta fuerza que sería la gravedad o la gravitación el gravitón sería su partícula fundamental mediadora que aún es algo hipotético pues bien yo sé que ustedes estaban esperando una motivación un poco más sofisticada más avanzada pero por ahora esto es lo que tenemos vamos ahora a iniciar ya a una aproximación histórica al modelo estándar de la física de partículas iniciando con los constituyentes fundamentales de la materia como ya mencionamos toda la materia está compuesta de protones neutrones y electrones y que forman digamos el átomo con los protones y neutrones en el núcleo y los electrones girando alrededor y pero esto la distancia que hay entre el núcleo y los electrones en proporción es mucho mayor que la distancia de la tierra a la luna solo para imaginarlo entonces la mayor cantidad del espacio en el en el átomo es espacio vacío y justamente esto es lo que permite muchas de las interacciones que conocemos pero también nosotros hemos podido agrupar así como con una analogía con la tabla periódica de los elementos en química también tenemos esta digamos una tabla periódica de las partículas en la física de partículas pero esto que nosotros decimos sobre el átomo fue al inicio que se fue estudiando no sabemos podría ser el fin de la historia no es el fin pero tampoco no sabemos si es el comienzo apenas no sabemos si apenas comenzó sí pero en los años 30 empezaron con el auge de las nuevas tecnologías empezaron a surgir nuevas partículas y se observó por ejemplo el positrón luego teóricamente Fermi postuló el neutrino después se propuso la existencia del mesón pi se descubrieron otros leptones como el muón y fuimos descubriendo procesos también interacciones con el ayuda también de estos aceleradores de rayos cósmicos y nuevas tecnologías que fueron las cámaras de nube de niebla todo esto y fuimos viendo que fue surgiendo un zoológico de partículas y ahí es cuando empieza empieza la pulga a picarle detrás de la oreja al científico al ser humano porque todo eso tenía que tener una explicación debería tener debería poder tener una explicación y entonces la pregunta que surgió inicialmente fue ¿será que estas partículas también son elementales? como el protón y el neutrón recordemos que se creía que eran elementales también entonces de ahí surgió y estas dudas estas preguntas este problema que surgió fue lo que fue propiciando lo que vino después que una la necesidad de una clasificación pero ¿cómo se clasifican las partículas? por color por raza por religión por sexo o se pueden clasificar por sus propiedades intrínsecas como la masa como el tiempo de vida o tiempo de vuelo su spin propiedades inherentes a cada una que pueden pertenecer a diferentes partículas o a una en sí pero que identifica unívoca e inequívocamente a ellas entonces fueron en principio fueron divididas en dos categorías se creía que existían los leptones que son los leptones que pueden ser cargados y estos sienten algún tipo de fuerzas como la electromagnética y la débil ya los vamos a ver y también estos leptones tienen también sus correspondientes neutrinos que solamente sienten la interacción débil y por eso es que es tan difícil observarlos pues bien también está la otra parte que eran los jadrones que ellos pueden en determinado momento pueden sentir todas las fuerzas de acuerdo a a la situación que esté ocurriendo y estos también a su vez son son clasificados en variones que tienen un spin semi-entero o en mesones que tienen un spin entero pero además los variones están compuestos de de tres o más quarts y los mesones de dos de un par quarts anticuart pero no se sabe no se sabe por qué o no se sabía por qué existen tantos jadrones ahí surgió la siguiente pregunta ¿por qué hay tantos jadrones y por qué tan pocos por ejemplo leptones y variones y cuestiones así entonces luego viene lo que se conoce como que es una forma el primer intento de agrupar a estos jadrones de acuerdo a a sus masas y sus características en lo que se conoce como octetos o decupletos de acuerdo a algo que se llama isospin y extrañezas que son simetrías que las vamos a ver en la siguiente clase y entonces se fue descubriendo que de acuerdo a isospin existían los pseudoescalares los variones de spin 1 medio y los de spin 3 medios y se fueron agrupando y justamente esta forma de agruparlo fue lo que propició predecir nuevas partículas porque a partir de organizar de organizarlos en estos en estos octetos o decupletos se fue viendo que debería existir en ese punto una partícula porque ya todas las demás existían y cumplían con esas reglas entonces debería existir en tal punto una u otra partícula y se fueron teorizando muchas partículas y ahí fueron fueron surgiendo casi por por antonomasia muy bien luego de que se fue estudiando esto se fue estudiando el contenido el contenido de estos de estos jadrones porque no era posible que que fuera tan exacto esta forma de agruparlos y que se predijeran partículas y surgieran pero de alguna forma debería existir una ley o regla intrínseca desconocida aún que permitiera esto que hiciera posible esto y lo que hizo posible esto fue la proposición acerca de la existencia de los quarks que serían fermiones de spin un medio y con una carga fraccionaria que podrían explicar la existencia de todos estos jadrones que vemos anteriormente pues bien ahora sabemos que todos los mesones que tienen un quark quark anticuark o los variones que tienen que componen tres quarks son explicados a partir de las combinaciones de estos tres quarks que son los quarks u d y s pues bien básicamente el el quark u tiene una carga dos tercios y el quark d y ese tienen menos de un tercio y podemos ver nosotros que a partir de ahí se explica por qué el protón ahora sabemos que se compone de los quarks u dos quarks u y un quark d y si ustedes ven la la carga del protón es uno positivo la carga del 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 quark u es dos tercios entonces nos daría cuatro tercios y la carga del quark d es menos de un tercio nos daría tres tercios y ustedes sabrán que sin el auxilio de calculadora podemos saber que eso es igual a uno no me creen hay que comprobarlo y bien así podemos nosotros ver también la carga del neutrón podemos ver también el peón los caones y muchas nuevas partículas que fueron descubiertas a partir de de esta de este disparo inicial digámosle así pues entonces se llegó se llegó al punto en el cual la física o los físicos los físicos de ese momento podían predecir muchas partículas y era una gran como la gran revolución que se le llamaba la revolución del noviembre o del 50 y tanto algo así que después surgió y se fue dando a lo largo de varias décadas en los cuales se predecían partículas y rápidamente eran eran encontradas para el caso vean que el charm fue predicho en el 71 y luego fue descubierto en el 74 y eso viene a partir de un mecanismo de Jim que se llama que lo vamos a ver también más adelante que algo tan hermoso de algo que faltaba se propuso y rápidamente fue descubierto pues bien ahora ya vemos que hasta ese momento hasta ese momento teníamos los quarks y los leptones ya lo teníamos prácticamente bien bien definidos y todavía no se tenía muy claro qué ocurría y por qué interaccionaban entre ellos y esos son los constituyentes que sabemos que son los fundamentales en la materia todavía hay preguntas de no sabemos por qué cómo explicar las masas de estas partículas ustedes pueden ver el quark B o perdón el bottom que es tan grande o el T por ejemplo el top porque también es tan grande no sabemos todavía eso pero sabemos que estos son los constituyentes de la materia más fundamentales pero también existe algo y vamos a hacer una digresión con esto que cada partícula tiene su correspondiente negativa entonces vamos a hacer esta para poder hacer esta pequeña digresión vamos a ver cómo fue que ocurrió la observación de la antimateria primero sabemos que recién nacía la física moderna en los años 30 y ya teníamos nosotros las dos grandes teorías que nos han permeado a lo largo de este siglo en la teoría de la relatividad en la cual la velocidad de la luz en el vacío es absoluta pero el tiempo es relativo y también tenemos la otra gran teoría paralela que es la mecánica cuántica en el cual en la partícula libre la masa todavía no forma parte de la energía pero en la relatividad sí entonces no sabíamos cómo compatibilizar y ahí venían los problemas de la obra en América y cuestiones así que se discutían quién tenía la razón pero hasta que llegó alguien que tiene que haber tiene que haber sido una persona sin oficio para poder compatibilizar cosas tan tan complejas para de donde surgió de hecho la teoría cuántica de campo que fue Paul Dirac donde él surge la ecuación de onda relativística para el electrón y ustedes pueden ver la cara saltada en negro y en neón y claramente ustedes pueden ver que tiene dos soluciones con energía positiva y negativa no lo sabemos pero qué significa esto realmente ustedes en aquel momento Dirac imagino que se preguntó bueno y esto qué significa será que me equivoqué y la calculadora me falló o un error de dedo no puede ser que hay algo negativo cómo puede haber energía negativa entonces después de eso después de eso de que se interpretó el estado de energía negativa como el antielectrón de una partícula cuando fue descubierto a partir de de la teoría se predijo la existencia de un algo que se llamaría antielectrón porque tenía todas las propiedades del electrón sólo que opuestas igual sólo que diferentes hasta que vino Anderson en el 32 en una cámara de burbujas hicieron y luego también creo que en un cerro de Bolivia hicieron experimentos para descubrir el positrón y también esto como ustedes sabrán si algún día se topan con algo así lógicamente casi de inmediato se les concede un premio 9 a las personas que hacen este tipo de trabajo o de tareas pues bien ahora se tenía ya un nuevo modelo para la para la la física de partículas que era una cantidad de partículas fundamentales con su correspondiente antipartícula o sea no puede haber una partícula sin su sin la suegra ok entonces ahora viene la cuestión de estas partículas cómo se relacionan entre ellas que dónde viven en qué red social participan entonces nosotros ahí viene la pregunta qué es lo que mantiene unida a la materia estas partículas por qué se pueden por qué unas se mantienen unidas y por qué otras no por qué nunca vemos en la naturaleza algo normal digamos partículas digamos como los piones por ejemplo no se observan en decaimientos pero luego desaparecen casi de inmediato ok entonces como ya sabemos nosotros tenemos los quarts y los leptones y estos interaccionan por una de cuatro interacciones fundamentales que podría ser la interacción fuerte que en sus mediadores son los gluones sabemos que son ocho ya lo vamos a ver también más adelante por qué la electromagnética que tenemos al fotón que es el la partícula portadora de su interacción tenemos a la interacción débil que tenemos que tiene tres tres bosones los bosones doble b y z y tenemos la interacción gravitacional que según se cree es el gravitón pero hasta hoy todavía no lo hemos podido demostrar y esto es lo que mantiene unida a la materia y es lo que conocemos nosotros como todo el entendimiento que tenemos de la física de partículas hasta ahora y de las interacciones entre ellas y sabemos algo más también que la fuerza electrodébil es una combinación o una mixtura o una mezcla la teoría electromagnética que viene de la electrodémica cuántica con la interacción débil y esto nos da la teoría electrodébil también tenemos la fuerza fuerte que es estudiada por la cromodinámica cuántica que tiene que ver con la interacción de color que no tiene que ver con color como lo conocemos nosotros sino que con algo una propiedad que se llama color y esto es lo que forma este bonito cuadro en azul que vemos acá de lo que conocemos ahora como realidad y esto explica con gran éxito todos los experimentos y todas las cuestiones que nosotros hemos utilizado y faltaba hasta el 2012 la única pieza que le daba respondía a una de las preguntas fundamentales de eso porque hasta ahora no hemos hablado de la masa de las partículas entonces ¿cómo es que las partículas adquieren la masa hasta que vino alguien por ahí también otra persona aparentemente sin mucho oficio o tal vez con bastante para proponer la existencia de un campo que permeaba el espacio que propiciaba que a las partículas interaccionadas con él la interacción sería adquirir masa y la partícula portadora de esa interacción sería el bosón de Gates o el bosón de Higgs pues bien entonces ¿cómo se construyó el modelo estándar? ustedes saben y también ustedes recordarán de la plática del doctor Quevedo que él mencionó que la teoría cuántica de campos es lo fundamental que deberíamos estudiar para poder entender este tipo de cuestiones podría llevar unos cuantos años o toda una vida pero el esfuerzo siempre es válido y placentero pero esto se compone de la mecánica cuántica y de la relatividad especial que compone la teoría la mecánica cuántica relativística y luego juntando esto con las teorías tenemos la teoría cuántica de campos y ustedes también recordarán que de hecho en la bibliografía del curso también les recomendé el libro de teoría cuántica de campos de Weinberg también entonces nosotros sabíamos que en esta teoría las partículas fundamentales interaccionan por el intercambio de bosones de Gates que son los cuantas del campo o sea las partículas encargadas de transmitir las interacciones por ejemplo como mencionaba el fotón es el bosón de Gates de la electrodámica cuántica y el el guante de boxeo es la partícula mediadora de la interacción boxística pues bien nosotros nos preguntaremos entonces ¿qué tanto nosotros podemos saber si una partícula interactúa por medio de una interacción o de otra? por ejemplo ustedes habrán que los ladrones sienten todas las interacciones posibles es como como sabemos que una partícula está siendo movida digamos entre comillas por esta interacción o por la otra esto tiene que ver con el alcance de cada interacción ustedes tienen podrán ver de la primera ecuación que les estoy mostrando por acá el principio de incertidumbre que el producto de la energía de dos observables como la energía y el tiempo por ejemplo es aproximado a la constante de Planck ustedes pueden estos observables pueden ustedes cambiarlos a placer y de acá viene el alcance de una interacción ustedes vean en este caso que por ejemplo la distancia de vuelo de una partícula está dada por velocidad por tiempo y entonces ustedes verán que en este caso delta x sería la velocidad de la luz por ejemplo por la constante de Planck sobre la energía mc cuadrado ustedes podrán ver que como el fotón tiene masa nula ustedes verán que el alcance es infinito y por eso es que la interacción electromagnética se dice que tiene alcance infinito y acá me permito contarles una anécdota que me estaba acordando ahora de una clase con un profesor que era muy bueno en autónoma que daba electromagnetismo que es profesor paraona no mal no recuerdo daba unas clases muy explicativas y muy animadas y teníamos un compañero que les decíamos el mazón entonces y el profesor puso ahí un ejemplo sea un cilindro un cilindro infinito y entonces nuestro amigo le preguntaba pero que tan infinito o sea no pongale 10 centímetros 5 10 lo que sea infinito pero que tanto un metro y el profesor paraona ya sacado de aquí y le dijo mire póngalo de aquí hasta Hollywood le dijo y ahí le va a salir bien estábamos allá en el 4A o 4B creo o sea un cilindro bastante grande pero no estaba no estaba errado en lo que le decía porque la la interacción electromagnética tiene alcance infinito y perdón por salirme del tema pero tiene sentido esto entonces nosotros vemos que como el fotón tiene masa nula va a tener alcance infinito y entonces por ejemplo la interacción débil sabemos que ya fue medida la masa fue medida la masa del bosón WA y ustedes recordarán que el doctor Quevedo dijo que él creo que estaba ahí cuando le dijeron a a Wemberg que habían descubierto estos bosones entonces la energía de este bosón es aproximadamente de 80 giga electronvoltios entonces va a tener un alcance de aproximadamente unos 10 a la menos 18 metros algo sumamente pequeño para esa intención y eso va a ser hasta donde va a poder sentirla en esa distancia va a poder sentirla la interacción otra otra fuerza y esto que esta es bastante grande comparada con la interacción débil digamos perdón fuerte digámoslo así ok vamos a ir ahora con estudiando las interacciones fundamentales y vamos a a pasar en algo que ustedes no sé si todavía si lo habrán visto hasta ahora o lo van a ir viendo más adelante los que no hayan avanzado tanto vamos a usar lo que se llama unidades naturales en las cuales las constantes fundamentales van a tener valor 1 entonces ahora la energía va a pasar a ser vamos a medirla en giga electrón voltios y el tiempo lo vamos a medir como 1 sobre la energía entonces la intensidad de esta interacción si queremos medirla si queremos medir esta interacción nosotros tenemos que de alguna forma tenemos que compararla unas con otras y nosotros decimos que la interacción fuerte por algo debe ser fuerte y decimos bueno esta interacción es fuerte debe ser nuestro patrón y a partir del patrón vamos a medir las demás entonces la intensidad con respecto a la interacción fuerte la vamos a medir por la carga G que es una constante de acoplamiento en este caso la carga del campo electromagnético sería el electrón que sería esa carga G que estamos llamándolo y esto se mide por este alfa que vemos acá que resulta ser la constante de estructura fina que es 1 sobre 137 creo punto y algo es una de las constantes más enigmáticas que hay en el universo también y así podemos nosotros calcular el resto de las intensidades de las demás interacciones y podemos ver cómo por qué es tan difícil la interacción gravitacional es casi prácticamente para nuestra orden de precisión es casi prácticamente imposible digamoslo así imposible es algo que no deberíamos nosotros mencionar pero podemos decirlo en inglés creo que sería mejor pero sí va a ser bastante difícil por eso es que es tan elusivo descubrirlo o medirlo pero bien ahora vemos que estas 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 interacciones tienen sus partículas portadoras y vemos las masas de ellos también vemos que los masivos son los de la interacción débil y quienes la sienten la carga fuerte la sienten los quarks el confinamiento la carga la electromagnética la sienten las partículas cargadas la débil la sienten los quarks y los leptones y la gravitas regional pues lógicamente todos hasta el presidente bien ahora ya que tenemos ya más o menos un poco desglosado este tipo de interacciones vamos a pasar ahora a ver algo acerca de lo ustedes ustedes habrán escuchado hablar sobre los diagramas de Feynman y como estos se relacionan con la ecuación de Dirac nosotros podemos medio que mencionar que la ecuación de Dirac los fermiones tienen espinón medio y son representados por un espinón de cuatro componentes y este obedece a la ecuación de Dirac que ustedes ven acá y esto ustedes ustedes se van más allá en la biografía ustedes pueden ver que esto viene también de la ecuación de Clayton Gordon y luego ustedes pueden ver que esto viene de la ecuación de Schrödinger y por ahí se pueden ir y luego de la ecuación de onda y por allá pero nosotros tenemos las matrices estas matrices gamma y estas son las matrices de Dirac que también están compuestas a partir de las matrices de Pauly y estas matrices ustedes pueden ver que tienen ciertas propiedades que de hecho si no me equivoco en la tarde habrá un curso creo que por flores muy interesante y ahí vi que la bibliografía recomienda libros sobre cálculo tensorial ustedes les recomiendo que les presten mucha atención a eso porque eso es bastante importante en este punto de sus carreras que nunca se van a poder librar a lo largo de su vida de los tensores y esto es una de las herramientas más fantásticas para poder entender la mayor parte de las cuestiones en la física y sobre todo para uno de los mayores placeres que podemos tener como físicos que es resolver las ecuaciones de Einstein por lo menos una vez en nuestra vida pues bien si nosotros reescribimos esta ecuación en el espacio de momento y lo pasamos vamos a ver que una partícula va a tener una amplitud tiene que ver con el tamaño de su decaimiento descrito por también por una onda oscilatoria ustedes van a ver que está oscilando y por la función digamos de momento ok entonces reduciéndola ustedes van a llegar a algo como esto y van a ver que justamente esto de aquí se desprende lo que hablábamos de las soluciones para energía y particularmente podemos decir que esto puede ser partículas o antipartículas y para una partícula digamos de spin 1 medio podría ser la solución esta que vemos acá y la solución para la antifermión sería la otra que vemos por acá bien ahora cuando tenemos esto queremos nosotros describir y ahí viene también la parte de uno también de los mayores edificios de la física también que fue la creación de una forma pictórica de describir algo complejo como son todas estas ecuaciones que no 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 podemos negar que son complejas y a veces retadoras para la mayoría de nosotros a todos nos han hecho sudar noches enteras o semanas enteras pero después vino alguien que a partir de sudar también creó aparte de esto creó algo una forma de juntar esto porque eran formas repetitivas a la manera de programas de cómputo eran formas repetitivas que se mostraban entonces todo vino a partir de ciertas convenciones en esta interacción en este tipo de diagramas el tiempo corre de izquierda a derecha y van de abajo hacia arriba las antipartículas son representadas como viajando para atrás en el tiempo o sea una antipartícula la partícula viaja hacia adelante en el tiempo la antipartícula ya puede ser aunque se haya creado en el mismo momento pero se describe como viajando hacia atrás en el tiempo algo también que nos puede romper nuestras concepciones mentales es una partícula de energía negativa viajando hacia atrás en el tiempo prestarle atención a eso y además se conservan las cantidades que nosotros podríamos esperar como la energía de momento angular se conservan todos en los vértices y tienen estas partículas portadoras de interacciones o las intermediarias que son las partículas virtuales que no existen en realidad pero sí pero sí existen aunque me estoy contradiciendo que no es lo mismo pero es igual pero existen pero no existen quiere decir que son las que intercambian hacen que la interacción ocurra pero no las observamos entonces nosotros lo que podemos ver es que las partículas reales son las líneas externas que participan en esto ustedes pueden ver por ejemplo los vértices fundamentales del modelo estándar serían en digamos en interacción de quarks por ejemplo ustedes verán que tenemos dos partículas dispersándose y tenemos el digamos el gluón la partícula el G el gluón sería acá en electromagnética tendremos tendremos nosotros dos mudones digamos dispersándose y tenemos que o un o un electrón digamos interaccionando con dos y vamos a ver que la partícula portadora acá que permite esa interacción es el gamma y de hecho ustedes van a ver también que la interacción débil también vamos a tener un cambio de sabor entre quarks y esta partícula que interacciona es el 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 bosón W perdón en este caso en la electromagnética les estaba mencionando que tenemos dos un muón yendo de un lugar hacia otro ¿verdad? puede ser dispersándose y entonces actúa por la interacción del electrón digámoslo así que el cuánta del cuánta del electromagnetismo es el el fotón bien vamos a ver un proceso simple por ejemplo tenemos dos fermiones tenemos un fermión y un antifermión aniquilándose y liberando energía por el principio de conservación de energía vamos a verlo acá arriba en la esquina superior derecha este proceso puede ser descrito por lo que se conoce como diagramas de árbol o como diagramas pingüín o de box o loops de órdenes superiores veamos procesos por ejemplo conocidos como la dispersión electrón muón este es un proceso electromagnético mediado por la interacción electromagnética que es el fotón ustedes verán que hablábamos de que el proceso va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba entonces tenemos un electrón y un muón en el lado izquierdo que interaccionan por medio de un fotón y luego cambian estos y llegan a ser un muón y un electrón también podemos también tener nosotros la creación de un par cuando interactúan dos fotones por ejemplo como el electromagnetismo y se crea un par de electrón y positrón que sería digamos la creación espontánea que también es muy importante en las proximidades de un agujero negro para la radiación pues bien hay muchos procesos que son los más interesantes hasta nuestro nivel ahora que estamos hablando de esta charla los diagramas de árbol ustedes ya quieren ir ya a procesos superiores y de hecho ya para encontrar nuevas cuestiones ahora tenemos que ir a procesos superiores y ya inclusive con el auxilio de ordenadoras todavía es bastante complejo pero es que tenemos lo único importante en esto es que las partículas también tienen autointeracción este fotón acá por ejemplo puede reaccionar dentro del mismo o este electrón cualquiera de ellas puede reaccionar dentro del mismo y producir otra interacción una partícula intermediaria y luego producir el estado final esas autointeracciones son las que conocemos como loops y que pueden producir muchas cuestiones ahí bien por ejemplo veamos la electrodinámica cuántica sabemos que las partículas cargadas interaccionan por el intercambio de fotones y como los procesos que ya vimos anteriormente y vemos también que la intensidad como ya lo mencioné está dada por la constante de estructura fina y es descrita por la electrodinámica cuántica relativística y es una de las teorías más precisas que hay en la física porque los procesos que han explicado han sido medidos con extrema precisión veamos por ejemplo un ejemplito así sumamente simple de digamos la dispersión que vimos anteriormente del electrón y el muón y también podemos a partir de ello podemos ver la aniquilación de el electrón y el muón también no sé si me avisan cómo estamos de tiempo creo ok primero 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 vamos a ver nosotros que lo que nos interesa medir a nosotros en un proceso nosotros podemos medirle la estatura a alguien la edad cualquier cuestión que nos pueda permitir identificar lo que nos interesa a nosotros es construir lo que se conoce como un observable un observable es una cantidad que puede ser descrita a partir de ciertas características de lo que llamamos decaimiento decaimiento no es nada más que un proceso que hay un intercambio de intercambio de interacciones y ocurre algo entonces nosotros en este caso para medir por ejemplo medir esto nosotros podemos a la medida de dispersión nos interesa a nosotros la amplitud de este proceso y la amplitud de este proceso está dado por lo que nosotros vemos acá vamos a tener el término un término para los procesos los procesos iniciales y un término para los procesos finales y en medio como el sándwich vamos a tener un término para la partícula mediadora ustedes vean por ejemplo en este caso si vamos de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba tenemos una partícula U en el campo del momento estamos hablando con momento K que interacciona con una partícula B con momento P y esto produce una partícula una antipartícula U con momento U sub C por ejemplo con momento K y una partícula U sub D con momento P interacción mediada por esto ustedes ven en rojo acá y es el término que estamos viendo allá arriba entonces ustedes van a ver que para construir ese sándwich de esa amplitud tenemos nosotros una cantidad para para el que nos implica que es algo electromagnético tenemos una cantidad para el momento el momento de la partícula final C tenemos la matriz gamma que mencionamos y el momento para la partícula A tenemos el término para la interacción tenemos también el término de la interacción en este caso el momento de la partícula antipartícula D la interacción la matriz gamma NU y tenemos el momento de la partícula U sub B con esto estos términos nosotros podemos fácilmente expandirlos y luego básicamente la mayoría ya están uno tiene que hacer algunos pero luego la mayoría ya están casi prácticamente dados y luego nosotros obtenemos con esto la magnitud la amplitud del proceso nosotros lo que nos importa ustedes vean que es un número complejo la magnitud pero si nosotros lo que nos interesa es un valor exacto entonces podemos entender cómo la magnitud del decaimiento nos interesa como el valor absoluto de esa amplitud y eso sirve para calcular las secciones de choque tasas de decaimiento en el caso particular de los que estudiamos decaimiento en varios cuerpos algo que se conoce como el gráfico de Dallas o Dallas Plot que es algo de lo más interesante que existe también depende exclusivamente el análisis de Dallas Plot depende de la amplitud del proceso y de acá nosotros podemos calcular por crossing algo que se llama crossing el segundo proceso que vemos allá que es la aniquilación del electrón en mudones solamente cambiando cambiando las partículas ustedes vean que aquí tenemos electrón-mudón va para electrón-mudón en el otro caso tendríamos que cambiar electrón-electrón con mudón-mudón y ya tendríamos nosotros por este crossing tendríamos la amplitud también para el siguiente proceso que también es algo muy interesante esto en el al final tengo un declose de estos cálculos también y luego algo que nos parece interesante nosotros digamos que la sección de choque de dos cuerpos está dada por una cantidad que surge también a partir de esta de esta de este proceso y también de algo que se llama como el golden rule de Fermi o de Born ok y lo único que nos interesa saber aquí a nosotros es que esa es la energía disponible y los momentos PI y PF son los momentos inicial y final calculados en el centro de masa y luego encontramos que entonces la sección de choque sería esta cantidad que vemos acá que es 4P alfa cuadrado sobre 3S que vean que de nuevo involucra a la constante de estructura fina y un término energético que sería S que es la energía disponible también bien luego voy a mencionar un poco rápido esto de que los cálculos que involucran estos loops que mencioné anteriormente llevan a lo que conocemos como infinitos algo que no podemos nosotros directamente calcular entonces fue necesario la introducción de algo que como de un agente externo que se le conoce como renormalización en el cual se redefinen las masas y las cargas de estas partículas y luego se cancelan estos infinitos y luego una consecuencia directa de esto es que la constante de acoplamiento de estructura fina depende apenas de la escala de energía involucrada en ese proceso y eso es de gran utilidad en los experimentos en los cuales se aceleran partículas para poder estudiarlas bien pues bien una de estas consecuencias de estas consecuencias de la de que dependen solamente de la energía es que por ejemplo la predicción con esta con esta con esta este cálculo que tuvimos acá nosotros se llegó a la predicción de un valor para este algo que se conoce como el momento magnético anómalo del electrón y luego se descubrió como una de las medidas más precisas en la historia de la física y de hecho creo que es la es la más precisa en la historia de la física entonces además además de que esto fue como algo sacado de la manga o del sombrero de un mago pero sirve y sirve tanto que es una de las medidas más precisas que hay ustedes vean que la diferencia está allá en las últimas casas decimales para este o la una de las medidas más precisas a partir de ciertas aproximaciones que se hicieron pues bien ya estudiando lo de la electrodinámica ahora vemos la cromodinámica cuántica lo vamos a ver también rápido que es la teoría que describe las interacciones fuertes viene de cromodinámica porque de cromos de color y no tiene que ver con el color tal como lo conocemos sino que es una interacción una propiedad fundamental de lo que conocemos como gluones ok y este este mediador en el gluón es el gluón que tiene una carga conocida como color así como el electrón tiene una carga el botón el botón tiene también entonces el mediador la carga del del gluón es el color como estos acarrean ellos mismos acarrean color entonces van a tener autointeracción y eso ya dijimos que los gluones no nos gustan mucho a menos que tengamos que involucrarnos con ellos entonces ellos van a tener que ahí se desprenden muchas de las cosas más complejas e interesantes también de la física bien ahora vamos a entrar ya hola hola cinco minutos perfecto perfecto vamos a entrar con la otra interacción que es la interacción débil que es del ya un poco más interesante para nosotros que involucra la mayoría de las partículas vamos a tener diferentes vértices por ejemplo un vértice cargado son mediados por los bosones W más o menos y el vértice neutro por el bosón Z y vamos a ver que aquí ocurren por ejemplo en la dispersión del electrón vamos a tener dos electrones interaccionando que se desvían uno al otro vamos a tener también un electrón trocando con un neutrino de un muon y va a producir también va a un electrón con un neutrino de un muon también o también podemos ver digamos el decaimiento de muchas partículas como el muon también y vamos a ver por ejemplo en ya yéndonos un poco más a lo general como sería a partir de un diagrama de Feynman como sería un proceso débil de tipo padrónico veamos que algo que nosotros conocemos por ejemplo el decaimiento del beta que digamos que tenemos un neutrón que está compuesto con su contenido parrónico UU y D terminan intercambiándose y generando un protón pero por medio de la interacción del bosón W va a generar un electrón y su correspondiente antineutrino y esto lo presionó como una partícula beta que es el decaimiento beta el decaimiento del peón también tenemos el pi que tiene carga B y U de quarks y a partir de esto genera un muon y un antineutrino y ya yéndonos a un decaimiento digamos en dos o tres cuerpos en este caso dos cuerpos tenemos un mesón B que es compuesto de los quarks B y U produce cambian de sabor estas partículas cambian de sabor ustedes vean que el U solamente observa el anticuark U solo es observador pero el quark B cambia de B a C esto se llama cambio de sabor y ese cambio de sabor ocurre por medio de la interacción débil en la cual se produce un par quark anticuark que produce el mesón Pi entonces vamos a ir que tenemos que el mesón B va hacia el mesón D0 y el mesón Pi ok bien bueno ya mencioné también las autointeracciones que involucran loops y esto creo que ya nos está aburriendo lo de los loops y creo que por aquí lo vamos a dejar porque el siguiente tema es sumamente interesante que involucra como lo vimos anteriormente que implica las simetrías y los números cuánticos para poder estudiar ya las reglas de las cuales se compone que ya vamos casi entrando a lo que conocemos como modelo estándar hasta ahora vimos un poco un resumen bastante así somero de lo que en medio conocemos sobre cómo se ha ido conformando este modelo ahora vamos a ver cuáles son las reglas que rigen a estas interacciones ok gracias y estamos abiertos a alguna pregunta muchas gracias doctor Molina y pues abrimos el espacio para cualquiera que tenga alguna consulta puedas realizarla ahora pueden levantar la mano los que están por acá en Zoom y los que nos ven por Facebook pues pueden escribir sus preguntas en el chat para darle lectura hola el doctor Lanza Mario Lanza perdón que me adelante estoy leyendo acá una pregunta doctor Mario Lanza pregunta que sabemos que formalmente la gravedad no existe y ya se han descubierto las ondas gravitacionales ¿por qué seguimos pensando en una partícula como mediador de la interacción gravitacional? pues justamente porque porque la observamos la observamos y sabemos que existe esta interacción hasta donde conocemos nosotros que hasta donde nos alcanza nuestro entendimiento de la física nosotros veamos que hasta Newton después de Newton la la tierra gira alrededor del sol como amarrada por un hilo al centro como una pelota girando alrededor de otra pelota una pelota de tenis girando alrededor de una pelota de 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 fútbol o la luna alrededor de la tierra también de la misma manera viene luego pero en este caso es porque la velocidad es absoluta la velocidad si ustedes tienen energía y dinero suficiente para comprarle combustible a una nave pueden llevarla a la velocidad infinita si es posible en la mecánica newtoniana pero luego cuando con la concepción de Einstein ya la velocidad tiene un valor límite y ahora el tiempo ya no es absoluto entonces el tiempo también el tiempo es relativo de acuerdo a la velocidad que se alcance entonces ahora ya se genera un bloque de realidad un bloque de universo un bloque de espacio tiempo es una cantidad en la cual ocurren todos los eventos ahora el tiempo no es independiente ahora el tiempo está atado al espacio y esto implica que tenemos ahora la tierra ya no se mueve como amarrada un hilo sino que se mueve en la superficie de una esfera de cuatro dimensiones y sabemos que la materia deforma al espacio y el espacio también entonces hace que se genere gravedad o sea la materia genera gravedad y la gravedad genera materia en esta concepción por la implicación solamente de 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 la velocidad de que la velocidad de la luz sea constante y eso también ya lo vamos a ver más adelante en el mecanismo de Hitz porque es esto así entonces sabemos ahora en esta concepción que la tierra se mueve en la superficie de una esfera cuadridimensional por medio de lo que se conoce como ripios en el espacio y en el tiempo eso es lo que tenemos ahora de teoría y esto es lo que lo estudia la cosmología también se dice que es la gravedad podría ser cualquier otra cualquier otra otra interacción pero lo que conocemos ahora es que existe algo que permite que estos cuerpos se muevan alrededor de otros producto de algo que nosotros no sabemos no es un motor ni es nada es algo que hace que si yo dejo caer algo este va hacia abajo entonces existe bien tiene la palabra Gabriel en la mesa para realizar su pregunta hola buenas tardes doctor muy interesante la información que se nos ha brindado hoy en el curso y yo tengo una pregunta y es que ¿qué papel juega la relatividad especial en todo lo que se ha mencionado hoy? bien en primer lugar volviendo al punto de este ladrillo de espacio y de tiempo nosotros tenemos un vector que describe el espacio y una componente de tiempo también esto es un cuadrivector si nos vamos nosotros a la ecuación de Dirac vemos que antes de ello existía por un lado la relatividad especial en la cual la velocidad de la luz es constante y tenemos la otra parte de la mecánica cuántica en la cual la masa no forma parte de esta de esta de la ecuación de Schrödinger luego para compatibilizarla nosotros sabemos que existe una equivalencia entre materia y energía mediada por la velocidad de la luz pero eso no es solamente todo eso solamente es una consecuencia lo que implica es que las partículas las partículas elementales no viajan a las velocidades normales que nosotros conocemos estas partículas viajan a velocidades cercanas a la luz y por tanto entonces viajan a lo que se llama velocidades relativistas y esto es lo que implica que en el en el centro de masa de estas partículas el tiempo como ellas lo miden no es el mismo que nosotros medimos y eso se ha comprobado experimentalmente por ejemplo en el decaimiento del muon el muon no debería existir ni ser observado en la tierra viene de los rayos cósmicos del infinito del universo entra en la atmósfera hace una cascada de partículas y llega a la tierra y no deberían existir porque la vida media del muon creo que debería no sé 6 segundos no sé cuánto es algo de viajar a la mano no sé tanto debería viajar unos pocos metros y se observa que viaja hasta la tierra y eso solo lo explica la relatividad porque en el tiempo de vida del muon es un tiempo y el tiempo que observamos es otro y por eso es que llega hasta acá a la tierra las partículas no viajan a la velocidad que conocemos y de ahí viene la implicación de la teoría de la relatividad en el modelo de la física de partículas gracias ahora Daniel Vigil tiene la palabra muy buenas tardes doctor muchas gracias por el curso está bastante interesante mi pregunta es desde un punto de vista experimental ¿qué va a pasar cuando se requieran cada vez más altas energías? porque tiene que haber un límite con el tamaño de aceleradores y qué soluciones experimentales existen más allá de los aceleradores y de los detectores bien excelente esa pregunta también ya la respondió el doctor Quevedo en la charla de él él propuso una teoría hizo una propuesta bastante interesante sobre la que tiene que ver con las ondas gravitacionales los mayores órdenes de energía que podemos encontrar los podemos ver en los agujeros negros posiblemente pero no creo que ustedes se arriban a tener un agujero negro en casa o también podría ser por la interacción de estos agujeros negros que generan ritos en el espacio y en el tiempo y son energías enormes o sea si hay energía en el universo tiene que estar en la interacción de estos agujeros negros imagínense tener dos agujeros negros peleándose entre ellos por ahí podría ser pero para que lleguemos a esa tecnología tendría que pasar muchos milenios si es que estamos vivos todavía pero la cuestión es que él propuso un método que es aprovechar esas cuestiones que se pueden hacer en casa también ustedes pueden ver la charla de él pero podrían existir digamos no es extremamente necesario o no tiene por qué serlo es que necesitemos órdenes de millones de órdenes de grandeza lo que tenemos ahora lo que sí sabemos es que para poder nosotros dilucidar si existen nuevas interacciones dentro de las partículas observadas por ejemplo dentro de los quarks no sabemos nosotros sabemos que las interacciones fundamentales son esas que están ahí que son las que podemos observar en nuestra en nuestra forma de ver la realidad o sea nuestra visión nos lleva nuestra visión son las celebradoras de partículas los rayos cósmicos nos llevan a ver ese orden de magnitud la onda gravitacional por ejemplo nos pueden es un telescopio de telescopio temporal nosotros podemos ver con el Hubble por ejemplo podemos ver en el espacio infinitamente podemos ver hasta estrellas que hace millones de años dejaron de existir es un telescopio en el espacio pero las ondas gravitacionales son un telescopio en el tiempo sería ver lo mismo solo que en el tiempo y no en el espacio entonces tal vez no necesitemos llegar a esas órdenes de magnitud de dificultad técnica sino que lo que tenemos ahora modificarlo hacer un twist un cambio de paradigmas y con lo que tenemos poder buscar una solución ahí así como el cambio de Newton para Einstein vino de un cambio de percepción o de concepción de un mismo fenómeno hacer un nuevo cambio ahora y de a partir de ahí aprovecharlo para hacer nosotros en papel acá en casa sin tener que irnos a meter un agujero negro que a mí no me gustaría irnos a meter un agujero negro pero deberíamos pensar la solución podría venir la solución podría venir dentro de nosotros mismos de nuestras cabezas de pensar hacer un nuevo cambio de paradigma antes que tecnológico pues si nos vamos a eso tenemos ahora aceleradores que van llegando allá y lo que van haciendo es confirmando los descubrimientos haciendo más precisas las medidas pero es difícil llegar a por ejemplo a encontrar digamos la interacción gravitacional que es de la orden de 10 a la menos 32 que no sabemos todavía como lo dijo el doctor Lanza si realmente era una partícula mediadora o si no era otro tipo de interacción o sea pero sabemos que debe existir una partícula mediadora porque es una interacción pero ¿por qué no buscar un nuevo cambio de paradigma? para finalizar damos la palabra a Isaac Lainez hola buenas tardes doctor tengo la siguiente consulta ¿hay alguna descripción fundamental para la materia y la energía oscura? no lo que hay son teorías hay lo que hay son teorías se sabe se sabe entre comillas porque inclusive yo no creo realmente de hecho la física se basa en una creencia también es prácticamente también una religión uno tiene que llegar a un punto en que tiene que creer algunas cuestiones yo nunca he visto un electrón pero sé que existe por las cuentas los cálculos que uno ha hecho pero se sabe que el universo no debería expandirse de la manera que lo está haciendo con lo que conocemos hasta ahora entonces lo que se propone es que eso lo explica la materia de energía oscura para que pueda haber una aceleración acelerada una expansión acelerada perdón pero no tendría por qué ser así si veamos la pregunta del doctor Lanza fuera interpretada por alguien y la viera de otra manera diríamos ¿por qué tiene que ser producto de la gravedad de esto? ¿no? puede ser otro fenómeno y no precisamente que exista allá antimateria eso es lo que se dice que es antimateria ¿no? creo que tiene problemas con su conexión doctor Molina parece conectado todavía se congeló en el tiempo se congeló relativo todo yo quería como presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Honduras felicitar a la universidad a la carrera de física y a todos los estudiantes de física que sigan adelante son el futuro nuestro cuando yo estudiaba física allá por el año a mediados de los 80 solo éramos tres estudiantes doctor Marco Flores José José se me había la pedido en este momento José y yo y y habían otras personas adelante en la licenciatura ahora han crecido muchísimo estoy muy complacido ver cómo ha crecido la carrera de física está muy muy atinente y los incitamos para que puedan hacer sus estudios de 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 grado y de posgrado maestría doctorado postdoctorado para que continúen con con este acervo una vez más felicidades a la carrera de física y gracias por darme el honor de estar aquí con ustedes un placer tenerlo por acá el doctor Lanza y pues bueno recordar que este es un curso que se va a estar dando durante toda la semana todavía va a haber oportunidad de aprender un poco más y cualquier pregunta que pueda haber quedado para el doctor Molina para poder evacuarla bien con esto vamos a dar cierre a esta primera jornada matutina del día de hoy recordándoles que continúa la jornada por la tarde a partir de las 2 pm con pues otra serie de buenas charlas entonces los invitamos a todos recuerden en la en el sitio del evento pueden ver más detalles de los horarios más que agregar agradecerles a todos que pasen pues feliz resto del día y nos vemos a las 2 pm de los horarios de los horarios y nos vemos Gracias.